Nos encontramos aquí en Coronel con un grupo de jóvenes que estaban haciendo algo bastante entretenido y estamos conversando acá con... Mario Con Mario, él más o menos nos va a contar de su grupo y qué es lo que hacen acá Partamos, quiero que me cuentes más o menos qué es lo que hace tu grupo aquí en Coronel Somos un grupo de malabaristas, clown, llevamos más o menos como unos... Yo llevo personalmente como 7 años jugando, haciendo malabarismo pertenecía a otro grupo antes y ahora más que nada como que esto es lo que sé lo he entregado a otro chiquillo y ahora estamos empezando a como armar un grupo Tú me habías contado que tenían un nombre el grupo Sí, la familia Amarambio, somos como una familia O sea, una gran familia Oye, pero ¿cómo nació todo este gusto por el malabarismo y todo eso? Es una iniciativa personal mía, por mi lado es como un gusto por el área circense Me gusta eso, el show, el espectáculo, alegrar a las personas en la calle o en eventos que nos salen y cosas así Eso es más que nada... Oye, y una pregunta, si la gente quiere comunicarse con ustedes o quiere aprender todo esto ¿Ustedes tienen la facilidad de invitar a la gente o solamente el grupo de ustedes? O sea, eso está abierto, nosotros nos ganamos acá en la plaza con ese objetivo más que nada Para que otros se adhieran a nosotros y también jueguen Como no son un grupo cerrado No sé cómo puedes invitar a otra gente que venga a participar con ustedes Sí, eso queda abierta la convocación a otras personas Interesante que se hagan cosas distintas y culturales acá en Coronel obviamente Oye, bueno, quiero que invites tú a la gente a que los venga a conocer ¿Y cuándo los puede ubicar acá, específicamente en Coronel? ¿En qué momento? Bueno, está abierta la invitación para que vengan a jugar acá niños, jóvenes Para que, no sé, podamos abrir como más la cultura acá en Coronel Ya que no hay espacios tanto para el arte, tanto circense como pintura y cosas así Y generalmente acá nosotros estamos los días sábados y eso, eso más que nada Me gustaría que vinieran acá y... Si nos quieren ubicar, nos pueden comunicarnos con el correo Los Marambio, o sea, los-marambio-yahoo.es O al número 986-76-388 Igual, sigue quedando la abierta la invitación, que vengan acá con el aplauso y eso Está pronto. Todos los sábados, desde 3 hasta... Hasta que oscurezca, o hasta que nos den permiso nuestra mamá Gracias.